El Partido Socialista Alavés ha mostrado una posición clara para que Treviño se integre en Álava, para que los servicios públicos en el condado de Treviño se presten desde las instituciones vascas y alavesas. Cristina González, portavoz socialista en Juntas Generales de Álava. Los treviñeses y las treviñesas se ven afectados por los problemas derivados de vivir en un enclave, como quién y cómo se prestan los servicios de sanidad, educación, servicios sociales. Los socialistas queremos que Treviño se incorpore en Álava, pero sin mezclar en ese debate otros elementos de territorialidad que existen tanto en Álava como en Burgos y que pueden enquistar la solución. Por eso los socialistas no descartamos ninguna vía y volvemos a proponer que de nuevo el Gobierno vasco se reúna con el Gobierno castellano-leonés para intentar desbloquear este contencioso.